¿Cómo sigue Rubén Cerda? El actor recientemente ha sido internado de emergencia por fuertes dolores abdominales. Cabe mencionar que el famoso ha pasado por varios problemas de salud a lo largo de su vida. En marzo de este año fue hospitalizado por una hernia inguinal que tenía que ser operada. A principios del mes pasado nuevamente entró al hospital, pero ahora por una obstrucción intestinal. Tan solo una semana después sufrió complicaciones debido a una sutura que se desprendió, lo que lo llevó nuevamente al quirófano. Aunque al parecer todo salió bien y Rubén ya se está recuperando, esperamos no tenga que regresar pronto al hospital.